Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. La actuación es uno de los medios más importantes y está súper en tendencia. Últimamente en nuestra ciudad están saliendo muchos actores, cantantes, más que todo la actuación se está viendo mucho. Entonces vamos a conocer un actor de nuestra ciudad que hace clown. Hola, soy Alejo Puerta, director de Ayité Teatro, actor y director de la ciudad de Medellín. Y bueno, esto es parte de nuestro mundo. Nosotros trabajamos una línea de teatro gestual donde se involucra el clown, las máscaras, los bufones, el trabajo de comedia. Donde trabajamos esa línea del clown, el clown visto como, digámoslo, un personaje que se arma a través de lo que es uno, de uno mismo, de sus defectos, de sus miedos, de sus fracasos, derrotas y bueno, así. La nariz es como la apertura del mundo, del interior también, ¿no es cierto? Ese punto rojo que nos ponemos en el rostro realmente nos enfoca los ojos y los ojos, ¡pum! son la ventana del alma. Pero también se hace clown sin nariz, ¿no es cierto? Nosotros la defendemos, pero también hay muchos clown que no trabajan la nariz, Cantinflas, Chespirito, Buster Keaton, Chaplin. Desde nuestra visión del clown, el clown no busca reír, hacer reír directamente, sino hacer emocionar. Y entre las emociones, la principal está la risa, pero también está la ternura, la rabia, el odio. Un clown te puede despertar un odio bonito. Mi clown fue bautizado como Churrasco, hay un proceso muy bonito que es que uno mismo no se pone el nombre, porque el ego aparece por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es bueno desprenderse un poquito del ego, de hecho al principio como, ¡ah, Churrasco! No sé, pero después ya entendí que Churrasco tiene una parte pulpa y una parte gorda. Entonces, uno se va queriendo, uno no elige el nombre realmente también en la vida, entonces es bonito ese proceso. El clown es toda una filosofía para los actores en vez de entender lo que significa eso, por eso el estilo de Alejo Puerta es tan importante. Es un ser entusiasta, es un ser enamorado, es un ser observador, como lo dice Jesús Jara en su libro, un navegante de las emociones, le gusta navegar por diferentes emociones. Y es un ser poético. Bueno, para los actores el tema es bien complicado eso de interiorizar y de meterse en los personajes, porque cada personaje es como un mundo, un universo, y pues uno no lo entiende muy bien. ¿No está metida en las clases de actuación también y qué le ponen a hacer? Sergio, yo creo que es realmente importante conocerse a uno mismo para permitir que otras personas a través de la pantalla sepan cómo es, ya sea actuado o sea real, porque muchas veces a uno le toca ser uno mismo frente a la cámara. Y en otras ocasiones les toca, es como improvisar, actuar. Y en el caso del clown los colores, vi también que se visten, se arreglan, se maquillan. Y la nariz, la nariz es súper importante, por ejemplo, Alejo Puerta vimos que él mismo se arregla, entonces me parece algo muy particular, que él mismo sepa cómo maquillarse, arreglarse y personificar. Además, pues es bien interesante porque aquí en la ciudad de Medellín están surgiendo muchas academias y muchos lugares donde las personas pueden explorar esa esencia actoral, porque ser actor es un trabajo de día tras día, eso no es una cosa así como muy sencilla. En este momento hay grandes movimientos culturales en Medellín, actores, gente en la calle, la comedia del arte, en todas partes, pues uno ve muchas cosas interesantes alrededor. Sergio, realmente sí, se necesita mucho estudio, así como estudiar la teoría, por ejemplo, tendencias en la actuación, todo esto, la disciplina también es muy importante y aparte la práctica. La práctica es lo que ayuda a que una persona se desenvuelva realmente frente a las cámaras porque no es algo fácil, muchas personas creen que actuar frente a una cámara es sencillo y que es así súper olímpico y realmente no. Es muy difícil conocerse a uno mismo y realmente como mostrarlo ante las cámaras. Bueno, me encantó este capítulo de hoy, Sergio, muchísimas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.